El cantante británico Harry Styles se presentó en uno de los conciertos más esperados de fin de año, Love on 2. La superestrella cantó sus más grandes hits, comenzando por Golden y continuando por Adore You, Daylight, Keeping Dry, She, Milk Seed for Sushi, Restaurant, Matilda, Cinema, Satellite, Lie Up, Canoe Moon, Treat People with Kindness, What Makes You Beautiful, Late Night Talking, Love Is My Life, Watermelon Sugar, Sign of the Time, Atzi Was, para cerrar la noche con el temazo de Kiwi. Con una audiencia que reunió más de 25.000 fans, llegaron al recinto este jueves 1 de diciembre al Estadio Bicentenario de la Florida. Vestidos para una fiesta de color y música, el color rosado fue protagonista junto con las estolas de plumas y trajes de lentejuelas. Los fans corearon junto al cantante sus mejores canciones y la noche está rodeada de luces y estilos psicodélicos. Harry continuará su gira sudamericana con conciertos en Argentina y Brasil, finalizando así un mega año. Para la superestrella, quien está nominado para este próximo 6 de diciembre para los People's Choice Awards como Mejor Canción As It Was, Mejor Video As It Was y Mejor Concierto Tour of the Love on Tour 2022. Adicionalmente, su carrera ha sido complementada con dos estrenos blockbuster como el protagonista de su producción de Warner Bros. Pictures, Don't Worry Darling, No Te Preocupes Cariño, de la directora Olivia Wai, que se presentó de la forma inmediata en la 79 Venice International Film Festival. En la actualidad, la película está disponible en HBO Max. Posteriormente, se presentó en el Festival de Cine de Toronto TIF con la película My Police del director Michael Grandage disponible en Prime Video Amazon. El film fue galardonado con el premio TIF Tributo Awards Performance. Este 2022, Harry ha acumulado premios y nominaciones internacionales, entre los que se encuentra ganado la MTV Europe Music Award for Best Life. En la MTV Beauty Music Awards ganó Harry House con el álbum The Year. Los American Music Awards ganó Favorite Pop Song por el temazo At It Was. Y en la actualidad, está nominado para los Premios People's Choice Awards por The Sun 2022, At It Was, Music Video 2022, el álbum Harry House y Concert Tour for 2022, Harry Style, Love on Tour. La gira mundial de Love on Tour continuará el próximo 2023. Finalmente, después de ver el concierto, que a mí me encantó, me lo pasé súper bien, corría todas las canciones, baile, salte. Realmente, los conciertos de Harry Styles fue espectacular y no podía dar crédito a mis ojos lo que veía porque me lo pasé súper bien. Les dejamos también los testimonios a continuación de las impresiones de las fans que visitaron el concierto más esperado de la temporada. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, estuvo muy lleno, sí, vencido a dos canchao con Vi, pero estuvo súper bueno. Oye, nosotras nos vinimos aquí a la noche, desde las 12 de la noche estamos aquí, pero súper bueno. No, lo disfrutamos, lo disfrutamos Caleta, con ella, con mi hermana y con mi mejor amiga de Caleta, ¡somos felices! ¡Chau, chau! ¿Qué isla? Esa isla Tiare y... Consuelo. ¿Tiare? ¿Para todos, palo y yo? Bien, venimos desde el norte. De Iquique, de Iquique y yo de Arica. ¿Por qué te emocionaste? Ay, fue hermoso. Yo soy fan de Harry desde que está en One Direction y de verdad que es una cosa impresionante, de verdad que me dan ganas de llorar. ¿Cuál fue el momento más importante? La primera vez que lo vi sonreír. ¡Onda! ¡Uy, no! No, pero fue hermoso, todo, 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 todo. Salió así. O sea, yo me puse a llorar cuando salió del escenario así. Salió y yo me puse a llorar. ¡Qué hermoso! Es hermoso el hombre, es perfecto. Súper, súper maravilloso, maravilloso. Era todo lo que esperaba y más. ¿Qué opinó? ¿Con quién vino? Eh, con una amiga, con su prima, con mi amiga, la prima y la otra vieja. ¿Cuál fue su momento más difícil? Eh, no, es que no, no puedo así como, no puedo elegir uno porque fue todo muy maravilloso. La verdad que fue todo lo que esperaba y mucho, mucho más. Si pensé en vender la entrada, volverte para embarazo y no, fue así como dije, no, tengo que ir sí o sí. Así que feliz. Maravilloso, increíble. Karl Stiles, maravilloso como siempre, bailó, interactó con el público. Yo por lo menos la pasé muy bien, lloré, me reí, me conocían muchas amigas. Así que estoy afónica y muy feliz. ¿Quién le llegaste? Yo llegué como a las 7 y media de la mañana más o menos, aproximadamente, me levanté a las 5 de la mañana para ir. Y estuve todo el día haciendo fila para cancha, pero al final igual valió la pena. Lo vi poquito, pero igual lo vi cerca. Y es verdad que estuviste todo el año trabajando para palanca de entrada. Sí, estuve a dos trabajos haciendo ayudantía, vendiendo dulce en la universidad, todo. Y encontré entrada nueve días antes del concierto. No lo pasaron mucho, sí. Excelente, una experiencia única. Lo que fue espectacular, todo como se esperaba. Así que súper, muy bacán. Bueno, el concierto estuvo muy bueno, muy… me encanta que todos vengan como con el estilo propio y que al final uno puede disfrutar y puede cantar todas las canciones junto a Harry que debería venir mucho más seguido. ¿Sí que vinieron junto a Chiquilla? Sí, de Chillán. ¿De Chillán? Sí. ¿Cuándo lo dejaron? Ayer, yo viajé ayer. Sí, ayer. Oye, aquí en escalante. ¿Todo el día no estaba aquí? Sí, sí. ¿Vale, muestranos un poquito el look? ¡Wow! ¡El look Harry! Muy bien. Increíble. Estuvo el mejor concierto del día. Mi cara se nota el increíble que estuvo. ¿Dónde está? A mi tira en la avalancha. Primera fila. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, suscrita a mi canal de Positiviva. Sigue mi canal para nuevas novedades y actualidades de música, espectáculo y cultura. Nos vemos. Hasta el próximo comentario. ¡Chau! ¡Suscrita a mi canal de Positiviva! ¡Suscrita a mi canal de Positiviva!